Super Simple Slider Es un plugin de jQuery que nos permite crear este tipo de sliders o slideshows Con una capacidad, bueno, muy buena Con un peso o una carga de nuestra página web de menos de 10k con todo O sea, es muy ligero, es muy ligero, son bytes Es muy fácil de utilizar, como el nombre lo dice Lo único que necesitan ustedes, voy a hacer esto un poco más grande Para que se mire mejor Lo único que necesitan es hacer este tipo de estructura HTML Quedar un div, ponerle la clase Slider y adentro la estructura Luego hay que llamar el plugin En este caso jQuery Function, cuando se hace la carga de la página Y convertir en un Super Simple Slider, por eso es este SSS Mandando como argumento o como función el objeto que tenemos seleccionado acá Ya vamos a hacer el ejemplo Obviamente para eso ustedes necesitan una versión de jQuery Habrían importado el JavaScript del Super Simple Slider y el CSS del Super Simple Slider Tienen ciertas características que ustedes pueden cambiar o los parámetros Como lo hemos venido haciendo en todos los plugins que hemos visto Se puede poner que el Slideshow con una propiedad True Y esto dice que previene que el Super Simple Slider empiece a animarse automáticamente Pueden cambiar cuál es el primer slide que ustedes quieren mostrar La transición, pues en milisegundos, cuánto quieren que tarde La velocidad Y si quieren o no, mostrar la barra de navegación Básicamente eso es todo Lo mejor de todo también es que es responsive Permite verse bien en sus celulares como en tabletas y otras cosas Pero bueno, lo utilizamos Vamos a darle aquí a descargar Es muy pequeño el archivo Como ven, descarga eso Agarraremos la carpeta SSS Aquí ya tiene una carpeta de imágenes que son usadas para poner estos como iconos Para indicar que hay unas, o sea que se puede utilizar para seguirse moviendo Copiaremos toda la carpeta SSS A nuestro master, plugins Y la pegaremos aquí Vamos a abrir en el editor de texto que ustedes deseen Index.html Y comencemos acá Dejen abierta la página para que miren esta partecita de acá Le hice un poco más grande pero quiero que miren esto La importación de jQuery ya la tenemos Vamos a hacer la importación del Super Simple Slider y la del CSS Voy a copiar estas dos Aquí lo están poniendo en el head Ustedes lo pueden poner pues dependiendo de donde sea que lo estemos manejando En este caso como yo tengo el jQuery aquí abajo Lo voy a poner aquí El CSS pues es discreción de ustedes con donde lo quieran poner Pero se recomienda ponerlo aquí enfrente para que ya se mire afectada lo que son las imágenes del slideshow Aquí está la funcionalidad pero este no es el pad correcto Si yo lo dejo así y abrimos nuestra carpeta master Digamos el código fuente Va a dar error de la referencia porque ahí no está ¿No? ¿Se acuerdan? Esto tiene que estar en Esto está en Plugins Pleca Super Simple Slider Y lo mismo aquí Recargan y ya no deberían de tener ningún error Les voy a pedir que se descarguen unas tres imágenes Por eso tengo aquí abierto esto Yo busqué la palabra wallpaper Necesito que se bajen tres imágenes Con Perdón Con las siguientes especificaciones Aquí Hacen clic en herramientas de búsqueda Exactamente Busquense algo de 600 por 400 Cualquier wallpaper que les guste aquí Voy a abrir este Voy a abrir este otro Cualquier imagen que ustedes Cualquiera, la que ustedes les guste Lo importante es que las imágenes sean del mismo tamaño Vamos a darle guardar imagen como Pongámoslos en la carpeta Aquí en el Donde está la raíz Creemos una carpeta llamada img No le pongamos todo este nombre larguísimo Pongámosle solo el Slide-1 Para manejar el estándar La descargan Igual esta Voy a dar imagen como Pongámosle Slide-2 Y la otra Mucho ojo que estas son .jpg Pero si fueran png Igual funcionan O .gif Solo que Acuérdense de la extensión que ustedes están usando Y esta es la 3 .jpg Y listo Sigamos viendo lo que dice la documentación Tenemos que hacer este div Con la clase slider Y luego dentro Vamos a trabajar con una imagen Lo voy a poner abajo Del título master Voy a ponerlo acá La tabulación Cerro div Voy a poner dos imágenes Estas imágenes Se acuerdan que las pusimos aquí En img Slide-1 Al 3 Entonces esto está ahí Img Voy a hacer aquí para modificarlas todas Img Slide-1 Guión 2 Guión 3 Grabo Vamos a ver como se ve Nada del otro mundo O sea se ve mal Porque todavía no hemos activado el plugin Solo para que miraran las imágenes Y bien Siguiendo la página Del super simple slider Aquí está lo que necesitamos llamar nosotros JQuery Function Esto es como el document ready Y luego viene El llamado de esta función Voy a copiar todo eso Y lo pegaré en nuestro archivo De Curso.js Lo voy a pegar acá Este símbolo de jQuery Lo pueden reemplazar por esto Porque lo estamos trabajando así En este momento Hace un par de espacios El slider Punto Super simple slider Y abre y cierra paredes Vamos a verlo otra vez Recargo Y ya Eso es todo Ya tenemos nuestro slideshow Rápidamente generado Y que funciona Ahora Más de uno ya se le dio la curiosidad De hacer esto Como pueden observar Se está adaptando También dinámicamente Pero aquí está pasando algo Que no me gusta Que es que Cuando se agranda El slideshow está agarrando El 100% del espacio que tiene Para trabajar O sea Todo su espacio disponible Y crea el slideshow Y mantiene las imágenes En una proporción correcta Pero Puede que sea lo que ustedes desean Puede que no En lo particular Trabajemos con el supuesto De que el slider Debe tener un ancho máximo De 600 pixeles Porque no quiero que la imagen Se me descomponga Claro Pero Cuando la imagen O mejor dicho Cuando sea una pantalla Más pequeña Si quiero que se adapte Y la funcionalidad Siga como está ahorita Pero cuando ya se hace Más grande Eso no ¿Cómo se hace? Pues de una manera muy sencilla Ponemos al editor de texto Abran aquí El estilo Punto CSS Y vamos a hacer Una clase Para nuestro slider Punto slider Lo único que quiero Es que el max width O sea El ancho máximo Que ese elemento Va a tener Es de 600 pixeles ¿Ok? Eso es todo Recargo Y ahí está Ustedes podrían encargarse De centrar eso Ponerlo en cualquier lado Que deseen Y ahí estamos listos Si se ven La funcionalidad Sigue Haciendo la imagen El slider responsive Pero Cuando ya se hace Más grande Pues la imagen Se respeta Ok Los veo en el siguiente video Y ahí está Gracias.